bueno como lo dice el vídeo pues me animé a comprar una consola de xbox en face market estaba esperando que bajaran de precio en el buen fin pero a lo mucho bajaron primero cinco pesos luego cuatro pesos más lo más barato que la vi fueron 13 mil 991 pesos mexicanos estaba también en promoción con tarjetas de crédito que te regresaban el 30 por ciento pero como yo no tengo tarjeta de crédito y no quise pedir una pues dije me voy a animar a comprar una en face market que pues normalmente las encuentras más baratas pero pues corres el riesgo de que no vaya a funcionar o que sean fraude o no sé o que te vendan piedras puede tocar cualquier cosa entonces como andaba un poco corto de efectivo pues dije nada pero me voy a animar es un volado así es de qué esperemos que todo salga bien la consola bueno me dijeron que es nueva sellada así es que éste va a ser el puro unboxing y ya después grabar otro vídeo ya probándola entonces aquí está la consola al frente parte de arriba de un lado aquí donde viene todas las características 4k 120 frames por segundo 8k velocidad de arquitectura xbox unidad de disco duro sólido de un terabyte vrr o frecuencia de actualización variable y reproductor de blu-ray también bueno y aparte también me animé porque ya quería jugar el forza horizon 5 y pues próximamente el halo infinit que ya está a punto de salir bueno aquí es donde vienen los sellos pero la verdad no son sellos reales estos de aquí son como unas cacamonías que se pueden despegar muy fácil de hecho normales aquí sí supuestamente estos son los sellos pero no se pueden volver a pegar entonces 1 quitarlo a este lado y de frente sí Pues Está listo, se ve bien Bueno, esto tiene que ir hacia acá Tiene esta protección Esta es la consola, voy a mover un poco la cámara Bueno, esto serían Sería la caja de los accesorios Vamos a ver Cable HMI Se supone que es Velocidad 2.1 Cable de la corriente eléctrica Y aquí Viene el control Tiene una pequeña protección Y Este es el nuevo control Bueno, que es muy similar a los anteriores Pues Si se ve Totalmente nuevo Y eso que se escuchó que se cayó, no me había fijado Pero Pero Son las baterías Doble A Que siempre incluye Ahora si lo bueno La consola Que si está Pesada Yo creo que pesa Casi lo mismo que El Playstation 5 Aquí tiene como unas patitas Entonces esta debe ser la parte de abajo Una guía Rápida Y Y en otra caja También venían Unos Pequeños Manuales Vía del producto Reglamentos Bueno, ahora con la caja a un lado Vamos a ver Vamos a ver Pues esta cinta Se ve que si está Pegada Que nunca se ha Despegado Y aquí ya tenemos la consola Pues se ve Se ve bien Realmente nueva Se puede poner vertical o horizontal Las entradas HMI HDMI Expansión Corriente Cable de red Puertos USB La verdad En cuanto al estilo Y diseño A mi me encantó Más Me gustó mucho más La consola de Xbox Que en comparación con la del Playstation Vamos a ponerla Como iría Como iría Ok, si va acostada Iría así Y Pues ya hace todo lo que tiene Control Cable de corriente Y cable De la energía eléctrica Y aquí pausa el video Para poderla tomar Más de cerca El control Y la consola Bueno, pues Espero que les haya gustado el unboxing y Pues ahora si viene la verdadera prueba Ahorita conectarla y encenderla Entonces ya lo publicaré en otro video Entonces ya lo publicaré en otro video Por eso